No me ha extrañado la reacción descompuesta e inapropiada del doctor Rodrigo Borja ante el escaso apoyo logrado para su candidatura a secretario general de la OEA, a pesar de los esfuerzos comprobados de mi gobierno para impulsarla. Digo comprobados, porque en estos días, para sólo mencionar dos casos, fueron las visitas de los cancilleres de Colombia y Venezuela, de quienes supongo el doctor Borja no se atreverá a dudar. Ratificaron en Quito nuestras gestiones en ese sentido, cumplidas por el embajador Blasco Peñerrera y el subsecretario Merchan, a quienes él citó, por el canciller Diego Paredes y por mí. Sí, nosotros advertimos a tiempo al doctor Borja respecto a la coyuntura internacional adversa a una candidatura no centroamericana o del Caribe, con lo cual buscábamos justamente evitar un desenlace como el que se ha producido. Pero él, a través de varios coidiarios, insistió en presentar al país otra imagen de sus posibilidades. Ante ello, acogimos esa corriente nacional, interpretando el consenso generado. Ahora usa como pretexto mis recientes declaraciones para justificar su fracaso, pues no encontró la aceptación que él esperaba, al sobredimensionar sus opciones y minimizar los obstáculos. Si algún defecto no me atribuye el país, es el de la vanidad. Y con ese aval les digo que cumplimos dignamente ante la exigencia del Ecuador para impulsar esta candidatura por encima de ideologías de partidos o de diferencias personales. ¡Gracias!